quisiera un buen esto con la niñez y en ese caso don Miguel lo ha ayudado muchísimo lo que se llama la provincia de Duarte es uno de los géneros que más ayuda y yo creo que debieran darle una oportunidad ese es mi pensar bien, muchas gracias Roberto gracias por tu llamada y tu comentario bueno, y a propósito conocerán medidas de cohesión contra don Miguel ¿cuál es la medida jurídicamente correcta? esa es la pregunta en este tema, en este primer tema del día está pautada para la tarde de hoy el conocimiento de la medida de cohesión contra Miguel Valerio, mejor conocido Miguel Valerio Lebrón, mejor conocido como don Miguelo quien desde el lunes está bajo arresto acusado de violar la ley contra menores por un shalink en el que participaron menores de edad tras la detención del cantante urbano figuras del medio y demás ciudadanos han utilizado diferentes plataformas para expresar su parecer al respecto una parte en contra de la acción catalogada como arbitraria mientras que otras se han mostrado de acuerdo con la misma en la tarde de ayer se llevó a cabo una concentración en esta ciudad los presentes en gran porcentaje jóvenes exigieron la libertad del artista es preciso destacar que don Miguelo es acusado de violar los artículos 26 y 411 de la ley 136.03 sobre protección a los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes luego de publicar un video que figuran varios menores de edad desde su punto de vista como califica el accionar del poder judicial en este caso hay que aclarar, no es el poder judicial quien accionó fue el ministerio público el poder judicial va ahora a conocer el juez como árbitro si realmente el ministerio público tiene razón en la acusación primaria que hace hay que aclarar eso ¿cómo califica el accionar del ministerio público en este caso? ¿y cuál considera podría ser la pena impuesta al intérprete? Yerian la antigua suelte por ahí bueno yo he sido claro en mi posición con relación a esto creo que ha sido un exceso lo que se ha cometido en el caso de don Miguelo creo que es un tremendismo jurídico creo que es un populismo jurídico el hecho de ejecutarle a él una orden de prisión por un hecho que bien se pudo resolver de manera amigable porque primero hay que entender que desde mi punto de vista lógico esto que estoy diciendo es una opinión desde mi punto de vista no es cierto que exista ningún tipo de violación a ninguno de los artículos del código del menor con los videos que don Miguelo presentó pero en el caso hipotético de que fuese así imaginémonos que sí que hubiera violación a esos artículos con esos videos entonces había que ver la proporción de que don Miguelo esté guardando prisión con el hecho que no se justifica don Miguelo fue citado a la fiscalía ahí en fiscalía bien pudieron pedirle a él que esos videos según entiende la fiscalía maltratan el honor representan un perjuicio para esos menores y pedirle que lo retirara y entonces pedirle a él que colgara en esa propia cuenta un mensaje positivo y que de ahora en adelante no lo volviera a hacer más pero decidieron ejecutarle una orden de prisión lo tienen bajo arresto en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís a niveles de como si estuviéramos hablando de un criminal y creo que por esto y con todo el respeto que se merecen los fiscales creo que es un tremendismo es un populismo fruto de la presión social y fruto de querer aparentar ante la sociedad que se está trabajando creo que se comete un gran error y con relación a la medida de coerción desde mi punto de vista don Miguelo debe salir de ahí pura y simple y que sigan el proceso desde su casa porque lo que hay que ver es si representa don Miguelo un peligro de fuga el principio de racionalidad establece ¿creen ustedes que es verdad que don Miguelo se va se va se va a ir por este caso? no ¿representa don Miguelo un peligro para la sociedad para tenerlo bajo arresto? no ¿para qué entonces ponerle una medida de coerción si no representa ningún tipo de peligro de fuga que yo estoy seguro de eso? y están pidiendo prisión preventiva y están pidiendo prisión preventiva pero no solamente eso es que no debe salir de ahí con ningún tipo de medida sabemos que no va a pasar así porque lamentablemente los jueces no todos a veces se dejan subyugar de la presión social y para buscarle un equilibrio lo que hacen es posiblemente que sea lo que ha pasado con don Miguelo que le van a poner posiblemente una garantía económica y visita periódica y ahí es como si tú dijeras vamos a tranquilizar esta parte y a esta parte él se queda en libertad pero mientras tanto le ponen una garantía económica y le ponen visita periódica como si él representara un peligro de fuga y son de las cosas con las que yo quisiera como que rompamos en nuestro sistema y más ahora que estamos entrando en un nuevo gobierno y que haya este cambio que comencemos también a cambiar la mentalidad de las estructuras judiciales de la República Dominicana creo que él debe salir de ahí pura y simple pero sabemos que por la presión social la presión mediática los jueces siempre buscan le buscan un equilibrio a la cosa y entonces es posible que le estén a él colocando una garantía económica y visita periódica Francis bueno Olga Diná ha tenido la responsabilidad en otras ocasiones de casos como es el caso de la onza ¿verdad Amado? ¿eh? Olga Diná de onza y cuyo director tenía una cercanía y por eso parece que la llevaron a niños niñas adolescentes ok si quitaron a Marisol Tobal que era la que estaba ahí que de aquí de San Francisco que de aquí de San Francisco y lo pusieron de hecho Marisol no estaba de salud perfectamente y ya tenía mucho tiempo en esa posición y la cambiaron por Olga una muchacha pero Olga conjuntamente con Jenny Virenice ha sido nombrada o llevada a corte pero ella ha decidido parece ser dar una especie de o muestra en esta nueva etapa de su vida de impactar con captar a uno de casi 10 millones de personas que han subido bailando con niños en su familia en sus casas en sus hijos con mis nietos con y este ha sido el caso más potente parece ser que ya ha buscado para mí no le encuentro ningún tipo de mal el challenge que se ha gestado en el género lo han bailado de distintos estratos sociales distintas personas en fin cuando yo hago así y me quedo buscando nueva vez en el artículo 26 que inicia este proceso y que ya me vaya ayudando con el 411 podemos decir que se prohíbe disponer divulgar a través de cualquier medio la imagen cualquier medio la imagen de hoy datos de niños niñas adolescentes informa que puedan afectar su desarrollo físico moral psicológico e intelectual tú estás leyendo el 26 su honor y su reputación o que constituya injerencia arbitraria ilegales en la vida privada e intimidad familiar se está subsumiendo o se puede subsumir en calificar o darle valor a un delito cometido por el simple hecho de transmitir una imagen en un momento familiar yo lo que quiero que me lo expliquen y de hecho ya le estoy restando importancia a lo que se ha atrevido a controlar el sistema de niños ni adolescentes porque entonces yo estoy confundido que cosas podré hacer con instagram o en los momentos de diversión o en las cosas obviamente que uno de los problemas que está en reto de que nosotros entendamos incluyéndome a mí de esa transparencia social al punto que instagram y facebook no es no son ajenos a los movimientos que yo hago cuando publico y eso se transmite a personas tanto de las que yo tengo como mis amigos como las que no son mis amigos en particular deben deben utilizar si creo que si que este momento debe utilizarse en la en la calificación que haga el ministerio público porque es que también estamos dando una opinión ya hay una calificación ellos hablan de explotación sexual y pornografía infantil el diablo el diablo como es posible pero cual es lo que conlleva explotación el establecimiento preciso de cargo es una obligación que tiene el ministerio público perdóneme de la palabra rota que dije Dios mío se habla escuché ayer al procurador nuestro amigo Juan Tavera hablar de que eso la orden de arresto básicamente se había ejecutado porque habían organismos internacionales que habían estado presionando yo vi la UNICEF privando en otra cosa es mira una cosa pero van a tener que buscarle a este muchacho a este exponente donde él hace esos negocios de trata de trata porque si el hecho de que él supere en live que creo que youtube lo 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 revunera no solamente eso un millón de pesos donó de ese dinero que le dieron cuando hizo los challenge aquella vez durante la pandemia bastante interesante porque puso a mucha gente a ocupar su tiempo correcto pero bueno ya volviendo a un plano más serio correcto cogió el dinero y lo donó le dio 100 mil pesos creo para para las cuestiones médicas ahora vamos a ver a cada provincia lo publicó Nuria y yo lo tomé precisamente de ella que dice que el ministerio público va a acusar a don Miguel de explotación sexual y pornografía infantil en las redes mírenlo aquí eso es de Nuria lo dice el ministerio público ayer nos estábamos poniendo locos pero tú tienes mira una de las no espérate solamente tú te detienes a ver el video que creo que es el que me han enseñado si 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 el de la muchachita el de la familia si en la piscina en la piscina en la piscina entonces no hemos ocupado y quizás sea interesante como decía al principio de que alguien nos explique la forma correcta de utilizar esos momentos que se hacen visible porque los enviamos a las redes sociales como se puede unir y quizás yo esté equivocado bien pudiera Juan Tavera estar persiguiendo a muchachitas que andan en los prostíbulos vendientes y a las que si son explotadas en la calle que andan pidiendo que le voy a dar un par de direcciones y no solo eso a quienes en las redes sabemos se están exhibiendo o la están exhibiendo para que precisamente llamen o manden un mensaje y donde se juntan es decir que nosotros tenemos como sociedad ahora la imperiosa necesidad de que las autoridades que están persiguiendo este delito nos expliquen de que forma debemos de utilizar para evitarnos que cometamos más errores porque lo he cometido yo lo ha cometido tú lo ha cometido tú es decir que con don Miguelo si se quiere ejemplarizar pero tiene que dejar a una sociedad convencida de que eso es un delito y de que de esa imagen resulta que yo me convierto en un como es que dice la acusación explotador sexual explotador sexual a mi hay que probármelo el autor italiano Francesco Lacazagne decía que no creía en el juez de la opinión pública porque es un juez parcial si es un juez parcial y un juez muy fácil de convencer definitivamente lo que aquí se está jugando en el derecho penal en la República Dominicana es precisamente a la fama al nombre al escándalo y al escarnio público en contra de personas en contra de ciudadanos el derecho penal y el proceso penal son dos cosas diferentes el derecho penal es una norma que tiene tendencia hacia la organización social pero el derecho penal es la peor manera de organización social que hay pero es un mal necesario nosotros no podemos andar por el mundo con una serie de gente cometiendo delitos que significan daños para el resto de la sociedad y que eso no pase de ahí entonces para eso se organiza el derecho penal a eso le llaman los autores como Zaffaroni por ejemplo le llama criminalización el proceso de criminalización ocurre precisamente para lograr el equilibrio social ahora bien ese proceso de criminalización hay que hacerlo sobre la base de principios y los principios son primero uno de los principales principios del derecho penal es el principio de última ratio o de mínima intervención es decir la dogmática penal lo que plantea es el derecho penal debe ser lo último de lo que se haga uso para lograr enderezar la sociedad o sea para lograr el control social si hay otro método si hay otro 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 tipo de norma que nos sirva para hacer lo mismo pues usemos ese y el derecho penal de último pero hay otro hay otro principio que es el principio de la proporcionalidad señores el derecho penal no puede no puede no puede perseguir no puede dañar no puede condenar a alguien por un hecho de manera muy desproporcional por un hecho que haya cometido que no sea que no tenga una lesividad que también en otro principio del derecho penal el principio de la lesividad que lo que quiere decir es el derecho penal solamente castiga la lesión culpable oiga eso lesión culpable de un bien jurídico protegido por eso hay que analizar muy bien la teoría del delito y como se configura un delito señores la omisión cuando hablábamos de cuando tú hablas de filosofía del derecho cuál es la lesión cuál es la lesividad del acto cuál es la lesividad qué es lo que ha lesionado además recuérdense ningún delito se puede castigar si no hay una intención delituosa lo que lo que René Garó decía el animus necandi el animus malus el animus malus sí el animus necandi o sea cuando yo por ejemplo la voluntad señores si en este momento yo le digo al engendro de maduro que tenemos aquí lánzame algún objeto porque lo necesito en este momento y él lo lanza y se equivoca y le da en la cara a ayer y le lastima un ojo óyeme tú no puedes decir vamos a meterle 20 años porque produjo lesión permanente ayer ya o sea el derecho penal se mira con otra visión no con la visión de hacer un escándalo de que todo el mundo tiene que estar preso además le voy a decir una cosa hay el error ese es un error el error que ha sido una falencia del ministerio público de siempre y hemos trabajado mucho en la escuela del ministerio público para conjurar eso y es el tema de la subsunción es decir es decir que los hechos materiales lo que se producen en el mundo real usted lo pueda meter en la ley y que encajen perfectamente que es como se llama subsumir un hecho en la norma para determinar que hubo un delito eso ha sido una falencia siempre señores aquí hay aquí hay un caso me lo estaba contando un compañero antes de ayer que condenaron a una persona por tentativa de asesinato y yo le pregunto pero la víctima murió no no la víctima está viva si no hay si no hay homicidio no puede haber asesinato porque el homicidio y el asesinato son la misma cosa la única diferencia es que el asesinato se agrava con premeditación o con acechanza entonces no puede haber tentativa porque si tú no mataste entonces como diablo bueno ahí yo tengo una posición diferente porque si quizá no vamos a entrar en ese no no porque no va yo entiendo que sí porque cuando tú planificas tú preparas un asesinato aunque tú no lo logres a cabalidad pero hubo un principio de ejecución pero como tú pruebas como tú pruebas eso la propia ley establece que se penaliza como el hecho mismo siempre que hay un principio de ejecución es decir yo intento asesinar a Francia y lo espero preparo todo el mecanismo para matarlo tengo la pistola le hago 10 disparos pero que resulta que los disparos le dieron a Francia y lo impactaron en lugares donde realmente no le provocaron la muerte pero la intención mía realmente era asesinar pero cuando tú lees cuando tú lees cuando tú lees la descripción que hace el artículo 296 del asesinato dice el homicidio lo que quiere decir que primero tiene que haber un homicidio y es ya en la antigua es ahí sí eso lo podemos sentar en otro este no es el tiempo ahora oye para concluir desde el punto de vista procesal también tiene un error tenemos un error en el manejo de esos aspectos penales por ejemplo la gente cree y los abogados creen los jueces creen los fiscales creen que porque hayan las características para una medida de coerción es decir un hecho grave que ese hecho se castigue con penas con sanciones penales esas características permiten de acuerdo al artículo 226 que tú lleves una medida de coerción pero la ley no dice que esas mismas características son las necesarias para la prisión preventiva que es lo que dice la ley la prisión preventiva solamente es posible cuando no haya razonablemente una medida que evite que el imputado se sustraiga al proceso ¿se va a sustraer el proceso don Miguel? no creo es como por ejemplo vamos a poner un ejemplo y con el perdón de mi querido amigo Héctor Risse que cometa un delito ustedes se creen que hay necesidad de ponerle una prisión preventiva Héctor Risse es un hombre que tiene miles de millones de pesos invertidos en este pueblo salvo que sea un genocidio un genocidio hay 50 gente fallecida y tú dices bueno existe la posibilidad de que él el derecho penal se aplica con razonabilidad si no hay razonabilidad seguiremos actuando de esta forma mire como están los medios de comunicación el derecho penal no es un baile esto no es esto no es un sainete es show exacto no es un show el derecho penal no es no es una comedia de teatro nosotros no estamos en brode estamos en la vida real aplicando la ley más dura difícil y terrible que tiene un país que es la ley penal ríspida la ley penal es una espada de damocles que tenemos todo sobre la cabeza que en cualquier momento nos cae arriba entonces con eso no se juega y las autoridades he visto he visto que están jugando con eso mucho cuidado porque la sociedad llega a un momento como decía René del Rico Bermuda en un poema que se llama Oye Patria señores ya está bueno decía él al final del poema tenemos una llamada con el perdón tuyo para que buenos días buenos días buenos días buenos días aló parece adelante precisamente por eso hablaba de que quiero escuchar quiero escuchar de las autoridades porque de este paso que han dado y se han empeñado en ejemplarizar parece ser nos expliquen y que con seguridad se pueda convencer a unos cuantos porque parece ser que ese riesgo lo están tomando si convencerán al juez de que los jueces son más autoritarios en este país que los ministerios públicos tú sabías eso tienen esa imparcialidad los jueces de este país cuando se vence la prisión preventiva que no puede pasar de un año si no se trata de un caso complejo al año te ponen 5 millones de pesos en efectivo a un infeliz es una prisión preventiva virtual entonces son más autoritarios que los fiscales los jueces hay un juez que nosotros le preguntamos que nos preguntó en una ocasión en una en una etapa académica quien es el que más violó la ley en República Dominicana el juez y estábamos todos vuestros que no digan que fui yo el juez bueno vamos a la llamada a teléfono ya está adelante buenos días mira que no he podido empezar mira no fui yo pues te tiene miedo me tiene miedo entonces entonces por el bien del desarrollo social y del bien del Estado social democrático y de derecho y del cumplimiento que estas que estos ministerios públicos que han estudiado el hecho que se hoy se le imputa a don Miguel puedan verdaderamente concretizar el que el hecho ha debido de estar ahí en esta etapa partiendo de los artículos concluye la idea de los artículos no se vaya que él va a concluir la idea que se evocan que se evocan cuando el 411 establece que son imágenes o escenas de sexo o pornografía en Instagram hay un filtro que cuando usted va a subirlo o lo sube te lo tumban si es un exceso es decir que quisiera que el ministerio público no pierda la batalla frente al juez y a la sociedad habiendo creado un caso donde no lo hay y a mí me da pena si eso sucediera vamos a recibir la llamada buenos días buenos días buenos días quien le habla es Juan Alvarado Francio yo lo que tengo es un paquetito de Dios yo lo tengo que no te deje mucho tiempo ¿verdad? no es para aparte de saludarlo y quiero preguntar que por qué este escándalo no lo hacen constantemente con los munenses que tiene medio país que tiene toda la gente amarrada con millones y miles de pesos ¿por qué este escándalo? ¿por qué no lo hace? otra cosa muy importante que no se puede dejar pasar hoy es día internacional del perro hoy es día internacional del perro por eso yo siempre estoy leyendo filosofía al igual que mi hermano cada vez que conozco más a las personas más quiero a mis perros a los perrerolos gracias miren hoy es día entonces de Rudy Disla alias Nano mejor conocido como el perro de Telenor para la gente que nos está viendo y que no son abogados con fines didácticos yo quiero mostrar aquí lo que tiene que ver con el código procesal penal que en su artículo 225 y lo voy a leer textual oiga lo que dice esto que es lo que pasa normalmente con nosotros en el derecho que nos apartamos de la norma dice la orden de arresto que fue la que le ejecutaron a don Miguel el juez a solicitud del ministerio público puede ordenar la orden de arresto de una persona cuando y te pone ahí las condiciones cuando es necesaria su presencia y existen elementos suficientes para sostener razonablemente que es autor o cómplice de una infracción coma que puede ocultarse fugarse o ausentarse del lugar un individuo que llega se está poniendo la condición que tú ejecutas una orden de arresto cuando una gente tiene posibilidad de fugarse oye lo que dice la lógica formal y el número 2 el número 2 dice cuando después de ser citada la persona no comparece pero don Miguel lo escribió en fiscalía creo que el bien señores es que la es que la prisión es que la ok adelante buenos días buenos días francis los llamados y yeyan ajá la información que ya de los apartamentos de los aguayos lo están vendiendo hasta 250 mil como miren no lo hable muy duro y traten de conseguir eso para eso sinvergüenza que después de tanto show y de tanta espera como va a ser miren el arresto es una medida oigan esto eso no es fácil es una medida ya lo están promoviendo en 250 el derecho dice vamos a ver mira el arresto es una medida coercitiva que tiene tendencia a evitar que tú te sustraigas el proceso el proceso penal está hecho con la finalidad de que la gente vaya en libertad al tribunal a discutir su problema y que después que sea condenado bueno ya hay una sanción por un juez que se asume ha visto todos los elementos y ha tomado una decisión pero el proceso no está hecho para que todo el mundo esté preso preventivamente de hecho está hecho para que sea la excepción que esté presa exactamente aquellos que representan un peligro inminente de fuga o que representan algún peligro para la sociedad aquí es al revés y déjame decirte una cosa hay otra llamada sí pero déjame decirte algo en principio hubo una cita contra a don Miguel y después que él fue a la cita que la cita se desenvolvió como se desenvolvería que se fue llamaron al abogado y dijeron vengan de nuevo entonces apareció la orden de arreglo pero ustedes no saben por qué fue como algo dicen que ya vería es decir la Olga Diná Olga Diná vino a San Francisco de Macorís y con esa fue que ella pero ahí es que está es que Olga Diná no sabe lo que está pasando ya está en la capital sentada en una oficina pero ya vino con el orden de la UNICEF que habla de la protección de niños y niñas adolescente y que ella en el día anterior populismo penal populismo penal el diablo nos va a llevar a nosotros por eso fue que empecé hablando de ella buenos días tenemos una llamada buenas si buenas yo llamé dos veces ahorita disculpen no tengo miedo amado mi amor se pasa que duran mucho para tomar la llamada yo no dije que usted tenía miedo una pregunta tú eres tú eres Yesenia si mi amor yo no dije que tú tenías miedo parece le cogió miedo el de la llamada yo no sabía quién era a Fran yo no tengo miedo dale yo quiero opinar respecto al tema lo primero no estoy de acuerdo por la arbitrariedad eso es lo que yo entiendo no estoy de acuerdo yo creo que es arbitrariedad los chingues se los estoy aprendiendo con ustedes todos los días no se ve pero creo que fueron muy drásticos y estoy de acuerdo con Fran que van a tener que explicarnos a los padres que lo que está bien y que lo que está mal porque es lo que él dice yo creo que todos hemos cometido error entonces porque es que no sabemos lo que está bien y lo que está mal y una pregunta amado a cualquiera de los tres me la puede responder porque los tres saben mucho de esto si una persona comete un delito ignorando que esto es un delito bueno ¿qué pasa en ese caso? en el nuevo código te la dejan pasar porque hay un artículo que habla de te da ese beneficio de que tú ejecutes una acción creyendo que estás actuando bien ahora bien la propia ley te dice que usted no puede ignorar no puede ignorar la ley nadie puede alegar su propia ignorancia e injusticia pero eso fue eso fue erradicado de la constitución actual lo que quiere en la constitución vieja sí te decía la ley se presume conocida 24 horas en el distrito 48 en el resto del país pero ya no ¿por qué? porque nadie está obligado a conocer la ley a cabalidad ni siquiera nosotros que somos abogados todo el mundo te va a alegar ignorancia en un tribunal sí todo el que comete un delito vaya al tribunal alegando ignorancia pero si tú te fijas del catálogo de hechos punibles o de casos que son condenables no está planteado la ignorancia sino que hay un aspecto de que normalmente la población sabe por ejemplo tú nunca ves que alguien diga que ignoraba que podría que podría causar la muerte el hecho de él tirarle un tiro pero es que nadie va en eso tú no vas a encontrar nunca es que el código los únicos eximentes que tiene son relativos a la defensa por ejemplo o relativos a hay puntos que el código te da de eximirte de responsabilidad pero ya eso son lo que pasa es que cuando se trata de cosas que la lógica formal te indica de la cotidianidad exacto te indica que tiene que ser ilegal bueno tú no puedes no hay forma además hay una teoría no se puede susumir ahí el error de prohibición el error de prohibición ahí sí cuando nosotros todos estamos utilizando tiramos fotos nos ponemos en lo público ya nuestra intimidad nosotros mismos rompimos nuestra intimidad cada vez que tiramos una foto al mundo vamos a ver lo que dicen los amigos ahí sí que ahora resulte que eso es un delito vamos al whatsapp con relación a la pregunta del día vamos a colocar la pregunta y tenemos aquí también una llamada en teléfono